¿Qué es la mente envejece? Es lo que yo pienso. La mente todos podemos tenerla más activa o no, depende de las motivaciones de vida que tengamos. ¿Y las suyas cuáles son? Y bueno, esto que hago, estar en educación. Usted sabe que un papá de un niño que viene acá a la escuela fue quien me sugirió, porque la ve todos los días y le impactó muchísimo eso, verla todos los días acá en actividad. O sea, siempre me sugieren personas y vamos haciendo en la medida de las posibilidades, pero fíjese usted qué importancia, cómo la comunidad valora el hecho de que usted, bueno, sería, yo no sé si será usted la guardiana de los valores de toda la institución de la Escuela Nueva. Bueno, pienso que sí, pero afortunadamente una obra muere si no hay quien la continúe. Y acá hay una continuadora que me llena de tranquilidad y de felicidad, que es mi hija Laura. Claro, claro. O sea que la obra pervive en las personas que siguen y que se han formado con usted. Y enriquecida de acuerdo a las exigencias de los cambios que se operan en la sociedad, en la realidad. ¿Y de las chicas de su tiempo, usted era diferente? No. ¿Qué trabajos hacían ellas, sus amigas? Mis amigas, muchas se dedicaron a la docencia, pero de todos los que egresamos nadie hizo escuela. No. En el sentido de creación de una institución. Creación de una institución. Eugenio Zanetti vino acá. Él fue cuando niño, fue alumno nuestro. Y hay varias personalidades que andan por el mundo y aquí en el país que realmente se destacaron en lo que ellos eligieron ser. Otros, más anónimos, también están felices porque nadie los condicionó en la elección de su futuro. Bueno, vengamos a la educación hoy. ¿Qué pasa hoy? Porque por un lado, ustedes fueron pioneros en su tiempo de una serie de modalidades y de valores y también de temáticas. Bueno, hoy se habla mucho y hablamos más de las crisis de la educación que de la educación en sí misma. Yo creo que la crisis de la educación es el reflejo de la crisis que nos rodea en la vida hoy. La escuela no está ajena ni fuera de. Claro, lo que importa acá, pienso yo, y eso lo digo con dolor a veces, la desgeratización del rol docente en la sociedad. Y a menudo vemos episodios lamentables, ¿no? Antes la figura del maestro era una figura señera para la sociedad. Era de todo respeto de parte de las familias y realmente era un ser social que marcaba rumbo en el país. ¿Cuándo empezó esa caída, esa debacle? No lo puedo precisar con fechas, pero evidentemente todos somos testigos de los cambios, que son necesarios los cambios y las crisis también. Parece una aberración la que digo, pero después de toda crisis, renace la vida en nuevas cosas. Pero fíjense, cuando un chico elige una carrera y dice quiero ser maestro, no es bien visto en sus lugares, lamentablemente. Por la desgeratización en que ha caído el rol docente. No digo que sea mal visto, pero tampoco no es lo mismo. Si dice voy a ser ingeniero, todos dicen que bien, va a ser ingeniero. Si va a ser maestro, hoy va a ser maestro. Bueno, yo creo que somos los maestros los que debemos sacar ese velo, esa capa opaca, y realmente volver a hacer que penetre la luz, que realmente haya fuerza, vocación. Y no entra todo porque el salario no alcanza. Bueno, es cierto, el salario no responde tampoco al rol y a la importancia en la sociedad que debe tener el maestro. Pero indudablemente aquí se trata de que seguir firme en la vocación y la vocación abre caminos. Y quita las capas del olvido, de lo que fue, y además crea nuevas capas que brillan y que realmente hacen que sea respetado nuevamente el maestro. A eso debemos apuntar. Pasada la vida prácticamente, Graciela, en todo este ámbito, usted viendo los frutos que han sido aquellos estudiantes hoy en actividad, ¿qué cosas volvería a hacer y qué cosas le parece que pueden haber sido erróneas? Yo volvería a hacer, digamos, mucho de lo mismo. De lo mismo. Pero indudablemente uno, si tiene honestidad profesional o personal, va midiendo errores y aciertos. Todos tenemos errores. Aciertos, obvio. Pero entonces, si somos honestos en reconocer los errores, vamos modificando. La educación es eso. Ensayo-error. Ensayo-error. Claro. Pero al pasar, uno a veces dice, en el balance. Usted cuando va mirando su vida en perspectiva y conversa con los profesores y demás, decir, bueno, en el contexto incluso del mundo, ¿esto no salió bien? ¿Ven que estábamos bien orientados acá? Claro. Lo que importa es que todos los que estamos trabajando así lo comprendamos y así lo vivamos. O por lo menos, avisoremos que estamos en un lugar para los cambios que exige el mundo de hoy. La escuela no tiene que estar fuera del mundo de hoy. La realidad es el elemento valioso que el maestro debe, como un buen artista, modificar. Bueno, el mundo de hoy, la tecnología. No veo computador en esta mesa. Hay muchos libros, hay teléfonos, hay una lupa. Y hago honor a la generación mía, 85 años, donde obviamente nuestro lenguaje esencial siempre fue la palabra. Lo noto. Es usted excelsa hablando. Una maravilla hablar con usted. O sea, que la palabra, pero la palabra hablada o escrita. La palabra nunca va a ser vencida por la tecnología. La tecnología es una necesidad porque ha hecho grandes avances en la vida de las personas. Es el lenguaje que nuestras nuevas generaciones manejan a la perfección. ¿Y usted decidió dejarlo pasar o lo mira de lejos? Porque yo amo la palabra. Y me gusta escribir, me gusta comunicarme por la palabra. Y no excluyo de que tendría que volver a aprender a leer. Y ya no quiero, ya aprendí a leer de la forma que me gusta. Ya está. Bueno, pero digamos, por ejemplo, para hacer alguna comunicación internacional, eso lo deja de lado. Bueno, como tengo gente que lo puede hacer a la par, no hay problema. En eso, lo digital, ya no entro. No hubo tiempo. No, no, ni lo busque. Ni lo busco. Posiblemente hubiera entrado. Y al lado suyo hay una calculadora. Sí. De esas que ya me he visto. Sí. Y yo no la necesito. No, todo. Porque yo hago los cálculos ahí y a veces me quedo esperando que el contador me los traiga. Y no estoy presumiendo. No, no hace falta que presuma de ningún modo. Bueno, de todos los maestros, ¿cuál es para usted el de mayor, el que más impactó en su vida? En su vida. Usted venía de un papá y una mamá inmigrantes. Sí, 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 que vinieron al país mi mamá muy niña y mi padre adolescente. Y ellos con su familia se abrieron caminos en la nueva patria. ¿Y qué querían para ustedes? ¿Usted tuvo hermanos? Sí, tres más. Tres más. ¿Qué querían que fuera usted? ¿Quién? ¿Es mis padres? Sus padres. Nunca me dijeron qué tenían que ser sus hijos. Tampoco yo les pregunté a los míos. No. Vale decir que fuimos muy respetados en las elecciones y mis hijos también. Sí, los apoyamos en todo momento. Siete hijos es una multitud. Bueno, según cómo se mire. ¿Cómo se mire? Tiene varios equipos. Claro. Es mucho, es mucho. Pero usted, ¿cómo hacía en la organización práctica de la comida, de la ropa, de toda esa gente? Bueno, hacía malabares. Bueno, pero los hacía. Los hacía. Y creo que de alguna manera ya mi vida se construyó así y no sufro por eso, porque sigo haciendo malabares. ¿Todavía hoy? Yo pensaría en una vida tranquila. Bueno, yo tendría vida tranquila si hubiera elegido quedarme a tejer, ver televisión, sin terminecer, ¿no? Sin terminecer, ¿no? En una actitud quieta de señora que está jubilada. Yo estoy jubilada desde el año 94. No se nota, no se nota para nada. Y el gimnasio ese de la palabra y de la mente, ¿cómo lo ejercita? Bueno, en la comunicación diaria, obvio. Obvio. La importancia de las conversaciones. Claro. Eso establece relaciones humanas muy claras y sobre todo no exentas del vínculo afectivo. Porque la palabra como elemento frío es muerta. En cambio, si está llena de afectividad, la palabra ahí cobra vida y genera una energía en el acercamiento de las personas impresionante. Me gusta escribir también. No soy escritora. ¿No publica? No. No. ¿Y de toda la obra? Antes, sí, alguna vez publiqué en algunos diarios, algunos ensayos sobre educación. Yo sigo escribiendo. Sigue escribiendo. Sigue escribiendo. Me interesa escribir poesía. Y últimamente cuentos para los chicos. Y, digamos, un gran amor por los niños. Bueno, yo creo que ya eso emana de uno. Todos los días en mi oficina, yo no estoy en grados, en mis cursos, obviamente. Ya a esta altura, eso ya no. Pero tengo visitas diarias acá. Que la llenan de alegría. Ah, sí. Si me falta eso en el día, quedó incompleto. Pero la tengo siempre. La verdad que ha sido un placer muy grande para mí conocerla en persona. Hemos hecho notas telefónicas, pero no la conocía. Bueno. De toda la obra, de toda la obra, ¿cuál es la niña de sus ojos, la preferida? Bueno, el ser madre, obvio. Primero. Y el ser maestra. Ser maestra. Gracias, Graciela. Gracias, Rebeca. Un placer. Gracias. 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 Gracias.